MÚSICA Para hacernos compañía Y que el dolor no vaya ya Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Te quiero dar Mi vida entera Yo que te he adorado tanto Mujer de madera Es mi ilusión Que tú me quieras Yo extraño tanto tu sonrisa Que el dolor Se llevó Y se fue 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 Efraín En este momento no sabes si dónde está Carlos Marisa No te muevas desgraciado Cálmate No te muevas desgraciado Tranquila Tranquila Eso que traes en la mano Es muy peligroso Con esta mano No sé de qué me hablas Marisa No te hagas idiota Sé que estás detrás de la detención de Carlos Y en este momento me vas a decir dónde está ¿Dónde está detenido Carlos? Marisa ¿Cuál detención? ¿De qué me estás hablando? Sé que estás metido en el comercio ilegal de madera Carlos estaba investigando la tala de árboles clandestina que tú has hecho Tú no lo andaste a detener Si no me dices en este instante dónde está Carlos Gómez Te mato Te juro que te mato ¿Entendiste? Yo mejor me voy No hay ningún problema señor ¡Lárgate! Tienes dos segundos para decirme dónde está Carlos Me doy Lo tienen detenido en Montezuma Toma el teléfono Rocío ¡Y contestas! ¿Y bueno? ¿Quién habla? Rocío La amiga de Marisa Oye, Marisa está contigo Sí ¿Y Efraín? También Ojalá que el imbécil de Efraín no le haya dicho nada a Marisa Que yo soy quien maneja el negocio de la madera Bueno ¿Verdad? Pásame Marisa, por favor ¿Tú tías quiere hablar contigo? Marisa Dile que no puedo contestar el teléfono Que estoy apuntándole a Efraín con un rifle Dice Marisa que no puede contestar Y le está apuntando a Efraín con un rifle ¿Qué dices? Dile a Piedad que necesito el teléfono urgente Que tengo que hablar a Moctezuma Piedad, voy a colgar Marisa necesita el teléfono Dime qué está pasando, por favor Es que ya te lo dije Le está apuntando... ¡Cuélguen! ¿Es que quiero saber dónde tienen detenido a Carlos? ¡Ya cuelguen! Me lo siento, me lo siento que no voy a colgar Sí, está bien Ahora llama a 040 ¿Qué, qué, qué? ¡Y pregunta! ¿Por dónde? ¿En qué lugar de Moctezuma tienen a Carlos? ¡Conteste, Efraín! En la delegación de la policía judicial del estado, Marisa Ya oíste, Rocío Sí, sí, Marisa ¿Este es el 040? Maldita sea, no puedo hacer nada No puedo hacer nada desde aquí Ojalá que el imbécil de Efraín no se le ocurra hablar de más Tuve que conseguir otra jeringa Otra ampolleta, mi amor Pero qué latosa Bueno, pero ya está listo Con esto Vas a poder volver a dormir Listo Ahora voy a poder seguir cobrando el dinero Que tan diligentemente me da el licenciado Ramiro Linares Para que nadie sepa que su esposa está aquí Y que siga en comando Es increíble y todavía no lo puedo creer ¡Felicidades, Ramiro! Gracias Ahora sí me abrazas, Treviño Después de que has boicoteado mi carrera política desde hace años ¡Maldito! Eres deleznable, Ramiro Pero no me queda otra más que apoyarte Porque tengo que acatar las órdenes de arriba Ojalá te mueras Gracias Licenciado Hombre Cara Me agradezco Gracias, gracias Enhorabuena, licenciado Licenciado Estoy contigo, licenciado Gracias Gracias Cuenta conmigo, hombre Portillo Mucho gusto Muchas gracias Muchachos, ¿cómo están? Gracias, gracias Gracias Dicen que no saben nada Dale el teléfono a Efraín Él tiene que hablar con ellos Avientaselo Habla con ellos, Efraín ¡Habla, Efraín! Habla, Efraín Suelten al muchacho Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Sí Sí Sí, estás huyendo bien, imbécil Quiero que liberen a Carlos Gómez Como la silla, Marisa Muy bien Eres un chico obediente Ahora vamos a esperar a ver si es cierto que liberan a Carlos Híncate ¡Híncate! ¡Ay, está padrísimo, Aida! ¡Ay, vamos! No te quedes parada como mesa ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Está padrísimo este lugar Pues sí, pero hay mucho ruido, ¿no? ¡Ay, pues esa es la idea, ¿no? A ver, vamos a sentarnos ahí ¿Qué? ¡A sentarnos aquí! ¿Qué? 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 Yo me había dado cuenta que tienes el mismo tic que yo ¿Cuál tic? El del pelo ¿Ya viste las chavas que llegaron allá? Ah, ¿cuál es? Las huevitas de allá Oye, mira Tan hermosos, ni a cuál irle ¿Cuál noche es que van a tomar? Dos tequilas No, no, yo no quiero ¡Ay, tú cállate, que sí quieres! A ver, tú, ya no hay dos tequilas Oye, es que yo no quiero porque yo nunca he tomado Ay, siempre hay una primera vez ¿Sabes qué o no? Ay, no importa, te lo tomas todo y ya Hola ¿Bailamos? Ay, no, estás muy felito y tienes cara como de... de menso ¿Qué? ¿Cómo? Que Carlos tiene otra novia, mi amor ¿Quién es ella? Marisa Santibáñez ¿Quién es esa tal Marisa Santibáñez? ¿Quién? ¿Quién es? Pensé que sabía ¿Quién es esa tal Marisa Santibáñez?